Tiene que buscar a alguien de su misma edad, lo que esa mujer ya tiene como 47 años. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Mi hermana lo manipula. Óigame, señora, señora, señora. Señora, usted tiene que respetar a su hija. Dígame una cosa, ¿cómo tú no te has puesto los pantalones y parece que lo que tienes entre las dos piernas no te pesa, hijo? Yo lo seguí a él. Yo fui a golpear la habitación que me dijeron y mi sorpresa fue que fue la mujer la que me abrió la puerta. Yo no estoy con ella, sino le doy vuelta porque ella no se conoce la ciudad. Pero es que él no puede tener erección o es que él no tiene deseo. O ella no te gusta ya como pareja o tú te estás yendo para el otro lado, hermano. Claro. Hola, bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Este programa trata sobre problemas de pareja. Y tenemos aquí a mis archienemigos, a veces archiamigos. Por aquí está mi querido Noé, machista hasta la muerte. Hay que ahorcarlo. Por ahí está Diana, la diosa de la cacería, medio guerrerita ella. Y Alan, que a veces también se pone bastante guerrero. Vamos a ver cómo se portan hoy, porque hoy tenemos unos casos muy importantes. Por aquí tenemos que hay una mamá y hay un hijo. Claro, muchas veces los problemas de pareja tienen mucho, muchísimo que ver con los problemas de familia, porque decía Freud, y estoy de acuerdo con él, es el creador del psicoanálisis, que en una cama nunca están dos personas. Están también los dos padres de la mujer y los dos padres del hombre. Y si son dos hombres y dos mujeres, igual. Los padres siempre están presentes. Vamos a ver, ¿qué está pasando por aquí? Antonio, dime qué te está pasando con mamá. No, que ella no quiere aceptar a fe. Ella dice que es mayor que yo. O sea, esa es tu novia. Sí. Sí, es mayor que él. ¿Cómo va a ser? Eso es algo imposible. Yo no lo veo correcto. O sea, ¿quién usted no ve correcto? Quiere que buscar una mujer de su edad y de su color. Ajá. O sea, que usted es racista. No, no es que sea racista. Ajá. Pero cada quien con su... Oh, muy bien. O sea, cada quien con su pareja. No, usted no está de acuerdo con que nadie se case con una morena. Si es blanco. ¿No? Tiene que buscar a alguien de su misma edad. Lo que esa mujer ya tiene como 47 años, creo yo. Muy bien. Pues vamos a ver qué dice Esperanza. Quién es la persona con que Antonio está teniendo una relación. Por favor, Esperanza. Por favor. Yo quisiera pedirle... Yo quisiera... Un momentito. Siéntate aquí. Entonces, Esperanza, ¿qué está pasando entre tú, María y Antonio? Bueno, es que ella se opone a la relación de nosotros. Y aparte de eso, no sé por qué, la edad no determina cuando uno se enamora. Claro que sí. Ni el color tampoco, señora. ¿Cómo ustedes dos se conocen? Tú y Antonio. Cuando ella salió para Nicaragua, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo. ¿Quiénes somos nosotros? Yo y él. Pero cuando la mamá se va para Nicaragua, empezamos la relación. Porque siempre me atrajo desde que nos conocimos. ¿Y qué pasó cuando mamá se fue a Nicaragua? ¿Cómo eso ayudó a que ustedes dos comenzaran una relación? Cuando ella se fue, no tenía a ella que me dijera de que no podía verla o... Ah, o sea, tú te sentiste libre de tomar una decisión cuando ella se fue. Y entonces se metieron en una relación. Correcto. Pero tengo entendido que tú te quedaste donde tu tía. Y que tú vives... En casa de la tía. En casa de la tía. La hermana de ella. Bueno, pues vamos a traer a la tía también por aquí. Tenemos aquí a Sonia Ortiz. Y es hermana de María. Bienvenida, Sonia. Hola. ¿Cómo ves tú todo esto? Porque tú has estado como en el medio del torbellino. Yo soy la tía de él y amiga de Esperanza por cinco años. Vive en mi casa hace año y medio. Yo he tratado de hacer entender a mi hermana que la diferencia de edad no tiene que ver nada. Si ellos se aman, ellos pueden realizarse como pareja. Entonces, el mayor problema que ella tiene es que ella es de color oscura. Y yo pienso de que si Dios nos hizo de diferentes colores es porque nos ama a todos por igual. No tiene por qué ver de que ella sea mayor, de que ella sea morena. O sea, que tú estás de acuerdo en esta relación. Yo completamente estoy de acuerdo. Sí, tú estás de acuerdo. Pero si fuera uno de tus hijos no estuviera de acuerdo. Mis hijos tienen derecho, son libres de buscar ellos sus parejas, su relación. Yo hice mi vida y ellos tienen derecho ahora a realizarse como personas que son. Dime una cosa. María, yo quisiera saber, ¿cuántos años tiene Antonio? Él tiene 28 años. ¿Y no crees que es bastante grande para tomar decisiones por sí solo? ¿Cuántos años crees que tiene ella? No, pero contéstame mi pregunta, María. ¿No crees que eres bastante grande para tomar decisiones por sí solo? Él es un hombre. Yo sé que tengo un hombre. Pero que se busque una muchacha más o menos así como él y de su misma edad. Esto es ridículo. Ella no quiere entender que estamos viviendo otros tiempos, que ya esos formulismos antiguos ya no existen. Ellos se entienden bien, ellos tienen ya como pareja, tienen relaciones íntimas y todo. Ella está por el medio obstaculizando. Ella en su tiempo hizo su vida, ella tiene dos matrimonios. Y nadie le buscó la pareja a ella. Porque ella tiene que buscarle la mujer al hijo. Si con quien se va a acostar es con ella, no con la madre. Dime, Alan, dime. Señora, señora, señora. Señora, con todo respeto, ya su hijo es un adulto. No tiene cosas más importantes que hacer. O sea, déjelo. Lo va a perder. Para contestarle su pregunta, son 43 años, pero con mucha honra. 43, con tres que te quitas. Con tres, 43 años tengo. Pero, doctora. Antonio, ¿pero qué dices tú de todo esto? Porque hay tres mujeres peleando alrededor tuyo. Una mujer que está enamorada tuya, tu mamá que se niega, como si fuera una esposa celosa a que tú te enamores. Y tu tía que te defiende. No, no soy una esposa, pero es mi hijo. Bueno, este... Si yo quisiera que ella se oponiera a la relación que yo tengo con Fé. O sea, tú no quieres que ella se oponga a la relación que tú tienes con ella. Sí. ¿Y qué tú haces para que ella entienda que ya eres un adulto? Bueno, el tema lo íbamos a tocar ahora hace como dos o tres meses atrás. Y siempre que hablo de ella, salimos discutiendo. Pero, ¿qué tú quieres hacer? Yo quiero preguntarle algo a él. ¿Tú quieres estar con ella o quieres seguir siendo el hijo de tu mamá? Tú tienes 28 años, ya. Ya es hora de salir de la casa de la mamá y hacer tu vida. Muy bien. Y además hablar por ti también, ¿no? Señora, por favor, ¿usted puede sentarse de este lado, al lado de su hermana? ¿Por qué? Bueno, porque las parejas deben estar juntas. Lo siento. ¡No, no, no! Antonio, Antonio, Antonio. Usted quiere mantenerse... ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Mi hermana lo manipuló. Óigame, señora, señora, señora. Señora, usted tiene que respetar a su hijo. Dígame una cosa. ¿Usted respeta siempre a todo el mundo así? No. Así es. Porque usted está tratando a su hijo como un bebé. Todo de mí es mi hijo. Pero óigame, óigame, óigame lo que le voy a decir. Aunque haya salido... ¡Silencio! Aunque haya salido de su vientre, no es suyo. Los hijos no nos pertenecen. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! No importa. ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! 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 Oiga, ¿qué me propuso matrimonio? Usted se opuso. ¡Ve! 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 ¿Qué usted quiere hacer, Antonio? Porque Antonio está aquí y no habla. Y no dice nada. Nada. Yo no quiero, ¿cómo se llama? Casarle un disgusto a ella porque ella padece el corazón. ¿Entendés? Entonces... Pero por eso lo manipula. Por eso te manipula. Por eso... Ella lo manipula a él. No me gusta... Yo te voy a hacer una pregunta, Antonio. Como tu mamá sufre del corazón y tú no quieres que ella se incomode, ¿tú piensas pasarte el resto de la vida al lado de ella? Yo creo que el que se enferma del corazón es el que no puede estar con la persona. Que además yo creo que Antonio debía no estar enfermo del corazón. Él tampoco. Y estar con su novia, que es lo que ella quiere. Doctora, otra cosa. Otra cosa, señora. Con todo respeto, señora. Pero su hijo ya no es un niño. Su hijo es un hombre, señora. Y además está con una persona madura que le va a enseñar todas las artes de la vida. De la vida. ¿Qué más quiere, señora? Hay una cosa clara. Hay una cosa clara. O sea, usted no está respetando ni siquiera el derecho que él tiene a tomar decisiones. Ni siquiera el derecho que él tiene de sentarse al lado de ella. ¿Usted piensa que usted debe decidir hasta dónde su hijo se sienta? Ella lo manipula como que él fuera un niño. Él es un hombre. Él tiene su economía independiente. Él vive junto con ella porque ella siempre le... Cuando él se quiere independizar, a ella le va a agarrar el ataque al corazón. No, eso es lo que le va a agarrar a él si no lo dejan estar con su novia. No, esa es una manipulación de mi hermana. Yo la quiero mucho. Al cine le pasa algo. Si estamos en el restaurante, él me siento mal y que tengo dos de cada uno siente mal. Antonio, Antonio, fájate el pantalón y vete con tu mujer. Vamos a ver lo siguiente. Aquí hay un adulto, que yo cada minuto lo dudo más, que quiere tomar una decisión y enamorarse de esta mujer. O sea, ¿quién tiene la razón? Veremos en unos momentos. Tú serías tan valiente de pararte de ahí y sentarte al lado de él. Dale, Antonio, dale. Dale, Antonio. Mi hermana dice que prefiere verlo muerto antes que con esperanza. Yo realmente no sé quién le dice a usted que es usted blanca porque la pasa es que usted tiene. No, yo soy negra. ¡Les haga la negra! ¡No sé! ¿Quién tiene la razón? Dice un pensamiento muy sabio que la dependencia fomenta el abuso. Yo siento que tú dependes demasiado de tu mamá y por eso ella abusa de ti. ¿Por qué eres tan dependiente de ella? No, no es que sea dependiente, sino que yo lo que quiero es que ella acepte a esperanza, ¿me entiendes? ¿Pero qué estás haciendo para que ella la acepte? ¿Para no fumarle un... ¿Qué estás haciendo para que ella la acepte? Le estoy, ¿cómo se llama? Hablando de ella, pero ella no quiere saber nada de eso. Ok. ¿Tú serías tan valiente de pararte de ahí y sentarte al lado de ella? Dale, Antonio, dale. Dale, Antonio. ¡Bien, Antonio! 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 al otro ser humano. Usted no tiene derecho a pegarle a nadie. Yo entiendo su dolor, yo entiendo que usted por algún problema psicológico que tiene, no acepta que su hijo creció. Pero a usted le quedan dos caminos, o lo acepta o va a sufrir muchísimo. Porque a mayor presión, mayor resistencia. Mientras más usted lo quiera presionar a hacer lo que usted quiere, más pronto él se le va a ir de las manos. Y él tiene que comprender eso. Ah, y el hecho de que usted ya ha sido padre y madre para él, ¿lo obliga a él a hacer lo que usted le da la gana? Mi hermana dice que prefiere verlo muerto antes que con esperanza. Que ella prefiere verlo muerto. Pero es que usted no es dueña de la vida de él. Porque usted hizo con su vida lo que usted quiso, él tiene derecho. Vamos a ver qué opina la audiencia. Mire, señora, da pena que usted haya puesto a su hijo así a hacer este papelazo delante de todo el mundo. Eso es primero que todo. ¿Por qué? Y yo realmente no sé quién le dio a usted que es usted blanca, porque la pasa hasta que usted viene. No, yo soy negra. Les haga la negra, yo no sé dónde. Y a ti no, te voy a decir algo. Y a ti no, a ti te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Dale pamper, ponte los pantalones y dale dura jarro hasta que se te fonde, ¿ok? Eso es todo. Señora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué usted pretende? O sea, usted quiere tener a su hijo a su lado, ¿verdad? Sí, yo quiero que él se case con una muchacha. No, yo no le estoy preguntando. Usted quiere tener una relación con su hijo, ¿verdad? No perder a su hijo. Y que su hijo se vaya y jamás la busque ni la llame. Eso es lo que usted quiere. Si él se quiere ir, que se vaya. Pero entonces déjelo irse con ella y déjelo ser feliz y déjelo que haga su vida porque usted ya hizo la suya. Yo le digo a ella que ella puede ganar a su hija y una hija más, una mujer que ha destinado. Antonio, ya diste un gran paso. No des nada, marcha atrás. Dale, adelante. ¡A adelante! ¡A adelante! Fíjese, fíjese qué es lo que está pasando, señora. Yo quisiera que usted me entendiera. Hay fronteras entre los padres y los hijos que nosotros no podemos pasar, los padres. Eso que usted hace se llama incesto emocional. O sea, incesto no es solamente casarse o tener sexo con un hijo. Es no dejarlo ser un adulto. Eso es incesto. Vamos a ver qué opina la audiencia. Y todos piensan que Antonio y Esperanza tienen la razón. ¡Aplausos! 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 ¿Ustedes piensan que ellos dos tienen la razón? Silencio. Ahora yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que usted como mamá tiene todo el derecho a no gustarle esperanza. Porque mi hija puede tener un novio que a mí no me guste. Lo que usted no tiene derecho es a no respetar la libertad que él tiene de decidir su vida. Usted puede decidir no ser amiga de esperanza. Nadie la puede obligar a que usted sea amiga de esperanza. Usted puede decidir no visitar la casa. Usted puede decidir si tienen hijos no querer esos nietos. Esa es su decisión. Ahora usted no puede impedirle a él hacer su vida. Ahora yo creo que aquí quienes no tienen la razón son ellos. ¿Por qué? Porque yo me pregunto cómo tú un tajalán de ese tamaño te has pasado la vida entera haciendo lo que otro quiere. Cómo tú no te has puesto los pantalones y parece que lo que tienes entre las dos piernas no te pesa, hijo. Que si por el corazón, que si porque sé yo, porque sé cuándo, porque le tienes miedo a la mamá. Para no pasarle un... No, 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 no. Le tienes miedo a tu mamá. Tú no puedes dejar de ser tú para que tu mamá haga de ti lo que quiera. O sea, que tú eres responsable también porque ya tú eres un viejo de decir este es mi camino, mamá, yo no te quiero agredir, yo quiero seguirte amando y que tú sigas conmigo, pero déjame hacer lo que yo quiero. Oígame bien, señora, si usted quiere que su hijo vuelva a usted y haga lo que usted quiere, usted está siendo terriblemente bruta y perdóneme. Fíjese. Toda madre bruta cuando defiende a un hijo. No, usted no está defendiendo. ¿Cuál es la finalidad que usted debe tener? Lograr que ellos dos no se casen. Pues usted lo que está haciendo es empujándolo hacia ella con su actitud. Un momento, doctora. Sí, yo lo que quiero decirle a la señora, señora, déjalo tranquilo. Los muchachos, el muchacho, 28 años y él sabe lo que quiere con ella y además 28 y 40, eso lo que es, es candela eso. Ella lo manipula, lo chantajea emocionalmente. Siempre que él se quiere independizar, a mi hermana le va a dar el infarto. Es un chantaje emocional. Yo la quiero mucho a ella y le he tratado de hacer entrar en razón, pero es una piedra, no le entra nada. Entonces, yo le digo esperanza. Bueno, cuando las personas no entienden con palabras, se actúa. Y ahí es el fallo de él. Él tiene que actuar. Él tiene que demostrarle, como logramos, que hay una frontera entre ella y él. Ya salió del útero, ya es libre, señores. Los hijos vienen a través de nosotros para la vida. Tienen libertad después que salen de nosotros. Nosotros nada más los conducimos. Y si queremos tenerlos hasta la vejez, tenemos que respetarlo. Además, Antonio, como ya una persona adulta y todo, es la persona que él se va a dar cuenta si realmente es la persona que quiere. No ella. La experiencia va a ser de él y solo de él. Ya no tiene que haber nadie ahí. Y mientras ella más presione, menos la va a dejar. Y también yo creo que esperanza tiene que también ser más fuerte y no dejar que Antonio se deje mangonear de su mamá ni de nadie. Es su relación, es su amor, es su hija. Pero es él. Usted, esperanza tiene que pelear también. Diana. Yo no tengo por qué pelear cuando el que tiene que decidir es él. Yo no. Yo estoy dispuesta. El que tiene que determinar es él. Yo soy una mujer de 43 años, a mucha honra. Él es el que tiene que determinar. Él lo que le da a usted. Pero que se decida. Sí, pero... Hay un peligro en eso, Diana, y es que ella se convierta en otra mamá. Yo creo que ella tiene razón. Él tiene que tomar sus decisiones de adulto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu primera decisión? ¿Qué vas a hacer? Bueno, este... Yo quiero estar con ella. Yo quiero estar con ella. Por lo menos... Silencio. ¿Usted va a respetar esa relación y esa decisión de su hijo? Se tiene que ir de la casa. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Que se vaya. Pero... Silencio. Pero yo me pregunto, ¿qué hace un viejo de 28 años debajo del ala de esta gallina? Para tener este... ¿Cómo se llama? Un roommate. Que sea regalo o regalo, como sea. Este, prefiero estar con ella porque ella... ¿Usted me entiende? No, 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 no. Antonio, yo soy una mona muy vieja para que tú me hagas moriqueta. Y tengo más de 30 años como terapeuta. Soy psicóloga clínica, soy terapeuta familiar, soy sexóloga. A mí tú no me vas a engañar. Tú estás muy cómodo debajo del ala de mamá. Sal, crece y vuela. Yo sé que es sumamente difícil eso porque ella no te ha dejado crecer. Pero recuerde, la dependencia fomenta el abuso. Y esto es abuso psicológico. Quédese ahí que volvemos. Usted no le está contestando la pregunta. ¿Por qué usted se registra en el hotel a nombre suyo si quien está es su compañera de trabajo amiga? Yo no estoy con ella. Si no, le doy vuelta porque ella no se conoce la ciudad. Pero no, pero para dar vueltas solo contratan a mi hija. Seguimos en ¿Quién tiene la razón? Y vean esto, señores. Muy interesante. Mi marido no fue a trabajar, fue a buscar a otra. Mi mujer está equivocada. Yo soy el que tengo la razón. Esto pasa en las mejores familias. Pero cuando la confianza se quiebra en la pareja, hay problemas. Y aquí tenemos a Mayra que dice que su marido fue a Nueva York a buscar su amante. Pero él dice que no. ¿Qué es lo que está pasando, Mayra? Bienvenida. Sí, buenas tardes, doctora. Lo que pasa es que él tiene un trabajo que él viaja mucho. Él es rastrero. Entonces, él me dijo que tenía un viaje que iba para Nueva York. Y no fue así. Él vino normal y todo. Llegó a la casa. Pero después, él me dijo de que, nada, era un viaje rápido. Pero cuando... Y él se fue para la calle otra vez. Yo estaba lavando ropa y le encontré una tarjeta que era de un hotel. Entonces, yo le pregunté a él cuando llegó a la casa que por qué tenía esa tarjeta él. ¿Una tarjeta de un motel? De un motel. Entonces, yo le pregunté por qué tenía esa tarjeta él. Él se puso todo nervioso y me dijo que era que... Nada, que iba a apuntar un número de teléfono, pero que al final no lo apuntó. ¿Y eso te hizo sospechar? Eso me hizo sospechar. ¿Y qué pasó después? Yo llamé al hotel, pero no me dieron información, sino que yo lo seguí a él. Y entonces, me dijeron que había una habitación reservada a nombre de él. Yo fui a golpear la habitación que me dijeron. Y mi sorpresa fue que fue la mujer la que me abrió la puerta. Muy bien. Pero Miguel Ángel, que lo queremos por aquí, dice que no, que realmente él no fue a eso y que esa muchacha es su amiga y todo esto. Vamos a ver qué dice Miguel Ángel. Vamos a escuchar a este hombre. Hola, Miguel Ángel. Bienvenido. Cuéntanos tu historia, porque es muy diferente a la de ella. Pues muy bien, doctora. Resulta ser que mi señora está un poco muy estérica y mayormente lo que ella presenta es que en mucho celo... Yo soy rastrero y viajo de Miami a Nueva York. Entonces, yo traigo a una amiga mía que no conoce la Florida. Entonces, ella como no conoce la Florida, por razones de mi compañía, nosotros hicimos la reservación en un hotel. Y entonces... ¿Cómo por razones de su compañía? No entiendo. ¿Qué tiene que ver su amiga con su compañía? Porque ella vino a hacer razones de trabajo aquí a Miami. Y entonces, yo para mi casa no la puedo traer. Entonces, ella me dijo, bueno, vamos a hacer una reservación en el hotel y cualquier cosa, cualquier duda que yo tenga con respecto a mi trabajo, tú vienes y me das una huerta. O sea, ¿pero ella es su amiga o es una compañera de trabajo? Es una amiga. ¿Pero que trabaja con usted? Que trabaja en mi compañía. ¿Usted la conoce? No, yo no la conozco. ¿Y por qué hizo el registro? ¿Y usted no sabía que era amiga de él? No. ¿Por qué hizo el registro a nombre de él en el hotel? Pregúnteselo a él, pregúnteselo a él. Yo le pregunté a él que por qué tuvo él. Yo estoy cansado de explicarle a ella. Pero explíquemelo a mí, vamos a ver. Bueno, mire, resulta ser que ella va a lavar ropa y me registra en los pantalones y ve la tarjetita. Sí, eso ya ella nos lo dijo. Ajá. Entonces ella, de allá para acá, yo las otras noches salí a trabajar. Pero usted no le está contestando la pregunta. ¿Por qué usted se registra en el hotel a nombre suyo si quien está es su compañera de trabajo amiga? Porque en ese momento, en ese momento que yo... No, él tiene boca, déjalo hablar. En ese momento que yo voy a hacer la... Que vamos al hotel, buscando un hotel, yo sin darme cuenta doy el nombre. Porque es que yo no tengo ningún tipo de interés con ella. Pero ¿por qué él no le había contado a su señora que iba a ir a recoger a su amiga? Si era inocente el tema, le hubiera contado y ella no le hubiera preguntado nada. Pero hace dos años que yo estoy con ella y yo psicológicamente conozco el carácter de ella y sabía que iba a traer un problema con ella. Para evitar problemas. O sea, que ella es celosa. Ahora, doctora, yo le voy a decir algo. Yo llegué a mi casa después que yo discutí con la mujer y todo. Yo me fajé con ella y entonces llegué a mi casa y cambié las cerraduras de mi casa. Él no ha podido entrar a mi casa. Pero él fue y se quedó, se está quedando en el mismo hotel donde está la mujer. Cuando usted discutió con ella, ¿qué ella le dijo? Nada. Ella no me dijo nada. Ella se asombró. Entonces, ¿cómo discutió con ella? O sea, yo discutí con ella diciendo, ella no va a aceptar tampoco que es la mujer de él, es su querida ni nada de eso. No lo va a aceptar. ¿Me entiende? O sea, ella se quedó callada. No, ella no me contestó nada. Yo discutí con ella y ella buscó cómo defenderse. Ella es una persona decente. Y él me sacó del hotel. ¿Por qué él se está quedando en el hotel ahora que después que yo... Usted con la amiga en el hotel. Bueno, prácticamente yo no estoy con ella, sino le doy vueltas porque ella no se conoce la ciudad. Pero no, pero para dar vueltas uno contrata a un guía. Si uno necesita dar vueltas, contrata a un guía, no a un señor que está casado y que no le contó a su señora. ¿Pero por qué yo no le puedo dar vueltas a una amiga mía? Pero entonces cuénteselo a su señora y ella va a quedar tranquila. Porque no me contó nada de esta amiga que él iba a traer. Pero él está diciendo que no le ha contado nada por el carácter suyo, señora. Es lo que él dijo. Ahora, lo que usted está haciendo, usted ya le cerró la puerta al señor. Claro. Ahora yo tengo una situación porque ella me cambió el llavín de la casa. Me imagino que tú no tienes un lugar, otro lugar. Pues el hotel donde está la amiga... Yo en la llanta no me voy a quedar. Un momento, un momento, un momento. Aquí hay dos cosas que yo quiero que usted me aclare. Número uno, si esta señora es amiga o es un trabajo, porque eso no está claro. Ya se lo dije, es mi amiga. Es su amiga, pero está haciendo un trabajo de su compañía. Pero al mismo tiempo es compañera mía de trabajo. Amiga compañera. Pero somos más amigos que compañeros. Pero ella vive en Nueva York. Ella vive en Nueva York. Y trabaja en la compañía en Nueva York. Ajá. Ok. Otra cosa que no entiendo. ¿Por qué usted se registra? En vez de ella registrarse. No le estoy diciendo que cuando nos decidimos a buscar un hotel, porque yo para mi casa no la podía traer. Yo sin darme cuenta, hago la reservación a nombre mío. Pero Miguel Ángel, si uno tiene una amiga que no tiene ningún interés con ella, se lo puede contar a su esposa. Pero desde el punto de vista que tú lo veis. Pero no escuchaste el carácter de la señora en tratando de evitar ese problema. Pero con toda la razón. ¿Usted ahora le va a quitar la casa? ¿Eh? ¿Usted ahora le va a quitar la casa? No, yo no quiero volver con ella. Pero no le devuelva la llave. No le devuelva la llave. No le devuelva la llave. Yo la quiero. Yo cambié los llavines de mi casa. Un momento, un momento. Usted dice que son los llavines de su casa. Pero él dice que esa casa es de él. Y esa casa es mía. Nosotras llevamos dos años de vivir. Además, yo la quiero a ella. ¿Entiende? Ahora quiere los bienes de él. A él ya no lo quiere. Quiere los bienes de él. Ahora ya no quiere a él. Quiere los bienes de él. No, porque si él también quiere volver a su casa, que regrese a su casa. Pero no quiero tener más nada. Pero, ¿y cómo va a entrar si tú le cambiaste la llave? Bueno, lo que quiero es que me deje ya, que me deje en paz. Ya no volver más. Pero ella siempre es celosa. Impulsiva y explosiva, ¿sí? Bueno, según el tiempo que yo llevo con ella. Le pregunté a él, por favor, Mayra. Según el tiempo que yo llevo con ella, psicológicamente, yo sé que ella es así. Así que se pone brava, se pone celosa. Por eso yo no le conté a ella. Pero usted la quiere. No, como no, siempre. Entonces, ¿cuál es su posición? ¿Usted quiere que ella vuelva? Ajá. Y usted dice que no tiene nada con esa señora. No, señor. ¿Y cuál es la posición suya, Mayra? No, que no quiero nada más nada con él. Porque si así me la hizo, ya me la hizo una vez. Y yo lo encontré, yo sé que lo voy a volver. ¿Pero qué te he hecho yo? Yo no te he hecho nada. Oye, 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 pero das un salto. Yo no te he hecho nada. Si así me la hizo una vez, yo lo encontré. ¿Usted lo encontró a él en la cama con esa señora? No, no, en la cama no. Lo encontré en el hotel con él. ¿Estaban vestidos? No había nada. No, no, no. Cuando ella entró al apartamento, mi amiga se asustó porque no la conoce a ella. Y aparte de eso, yo lo que tenía es uno de los papeles de la compañía en la mano en ese momento. Doctora, pero eso de que yo me registré a mi nombre sin darme cuenta, yo sí no le creería mucho. Bueno, eso... Uno no se registra sin darse cuenta. Uno se registra y se da perfectamente cuenta de dónde se registra con su nombre. Ahora, ahora, es lo que hizo tratar de ayudar a la compañera de trabajo de él, fue todo lo que hizo. Ahora, lo que yo veo... ¿Ustedes tienen hijos en común? No. Lo que yo pienso es que la señora se quiere quedar con la casa de la señora. No. Oye, pero ustedes son terribles. No, no, no. Es casi saña. Ella se ve muy interesada. No viste nada. No viste nada. Perdón, todo esto empezó porque él se registró sin darse cuenta en un hotel con una amiga. Ella no se había inventado ningún cuento. Claro. Ella no había hecho nada tampoco. Pero hay una cosa clara también, Diana. Esta señora ha actuado de una manera muy impulsiva. Ajá. Demasiado impulsiva. Esto le digo yo a ella. Pero que... Imagínese usted que usted encuentre a su marido que va a un hotel, que no le diga que tiene una amiga en un hotel, y yo vaya y lo encuentre con... Aunque no lo hayan encontrado en la cama, pero lo encontré en un hotel con una mujer. Sí, pero ella te llevaba grabado en tu mente. ¿No te llevabas un fantasma grabado en tu mente? ¿Usted quiere o no quiere seguir esta relación? No sé, lo tendría que pensar definitivamente. ¿Usted lo quiere? Sí, yo lo quiero a él. Pues vamos a seguir hablando después de la pausa. Si es que nos dejan, cállense por Dios. Volvemos. Yo estoy muy aburrida y yo sí estoy decidida si es posible acabar con mi matrimonio. Pero es que él no puede tener erección o es que él no tiene deseo. Seguimos en ¿Quién tiene la razón? Ya yo tengo por aquí lo que la audiencia dijo y los archienemigos. Pero tenemos también una persona que quiere hablar y expresar lo que siente. Vamos a escucharlo. ¿Qué clase de cara de tabla tú eres? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a ir a un motel con una mujer y no vas a hacer nada? O no te gusta la mujer o estás más al lado de ella que más acá. Yo le doy la razón a ella. Bueno, vamos a los resultados. Según el público, ella, Mayra, tiene la razón. Según los archienemigos, él, Miguel, tiene la razón. ¿Cómo se sienten con esto? Bueno, doctora, yo quiero que usted me explique o me ayude mi situación. ¿Qué hago yo ahora para entrar a mi casa? Sí, a eso voy. ¿Y usted cómo se siente? Pues yo, en realidad, yo vine también a hablar con usted por eso mismo, porque necesito una ayuda también, ¿me entiende? Muy bien. Pues si quiere mi ayuda, vamos a ella. Primero, usted no tiene base para acusarlo a él de infidelidad. Por más que aquí viven pensando y acusando a la gente, eso es muy serio. O sea, usted no lo encontró a él con la mano en la masa, usted no lo encontró desnudo, ni besando a esa mujer, ni nada. El hecho de que él se haya registrado a nombre de ella puede haber sido, ¿por qué no? O sea, eso puede haber pasado. Usted tiene que asentarse a hablar con él antes de tomar decisiones tan precipitadas como cambiar la cerradura de su casa, negarse a hablar con él. Señores, una relación de pareja es un espacio de comunicación, comunicación de emociones. Él le dice que la quiere, él dice que quiere estar con usted. Entonces, ¿cuál es el problema? Siéntese a hablar con él y cheque por qué usted tiene tanto miedo que le engañen. Porque definitivamente es celosa, es muy celosa. Eso es lo que yo le digo ahí. O sea, porque encuentra una tarjeta que ir a averiguar, eso no es así. O sea, y hay una cosa clara, él quiere estar con usted, se lo ha demostrado, está aquí, dice que la quiere. ¿Él la trata bien? Sí. Doctora, y si la amiga otra vez necesita hacer unas vueltas por la Florida y lo llama, ¿qué hace? Se lo doy. Deja a estar echándole cizaña. Se lo doy. Vuelve y le da las vueltas y vuelve y nos encontramos acá otra vez. Pero ya sería una diferencia. Pero la Diana es celosa también. Oye, Diana, no te proyectes. Pero claro que soy celosa. Es muy celosa. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona, no la hemos comprado. Esa persona es libre. Esa persona puede tener amigos. Que lo ideal es que usted le haya contado a ella. Claro. Eso es lo ideal. Que lo ideal es que usted no se haya registrado a nombre de esa señora. Eso es lo ideal. Y que si usted quiere volver allá, sárgase de ese cuarto de una vez por todas, porque usted le está echando fuego a la lata. Y le contrata un guía a la amiga. Entonces, ábrale al hombre su corazón y haga el amor con él. Y no embrome tanto. Deje ese hombre tranquilo. Ese hombre está por usted, amiga. Quieta. Quieta. Que le dé la llave de la capa. Él está dispuesto a darle beso, pero ella no está en eso todavía. Que se tome su tiempo. O sea, que ya saben, esa es mi recomendación. No tomen decisiones precipitadas. Y ahora, como yo soy sexóloga, siempre me gusta tener un casito que tiene que ver con sexo. Veamos. Por culpa del alcohol, mi esposo ha perdido el apetito sexual. Mi esposa está equivocada. Mi problema es otro. Claudia, bienvenida. Gracias. Tenemos un caso donde tú te quejas de que tu marido no está teniendo sexo contigo. Y a muchas mujeres que están ahí sentadas oyéndonos, quizás les esté pasando eso también. Vamos a ver, amplíame esa historia. Bueno, mi matrimonio ahorita está muy mal, porque Humberto llega siempre a la casa y se ha tomado siempre sus tragos. Yo quiero estar con él, como es normal de cualquier esposa, que quiero estar con mi esposo íntimamente. Y él nunca está disponible porque le duele la cabeza, porque siempre me saca una excusa. Pero eso es a raíz de que él toma mucho. Entonces, yo estoy muy aburrida y yo sí estoy decidida si es posible acabar con mi matrimonio. ¿Qué tiempo hace que no tienen sexo? Mes y medio, dos meses. ¿Pero es que él no puede tener erección o es que él no tiene deseo? Él no tiene deseo. Ni siquiera me he fijado en eso, porque él no se presta para nada. O sea, él se niega a tener sexo contigo. Sí. Humberto está aquí, vamos a escucharlo. ¿Qué te parece? Porque él tiene derecho también a decir su opinión. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo ves tú esta situación? A ver, yo creo que mi esposa está exagerando un poco. Sí es cierto que la frecuencia con la que hemos tenido relaciones ha ido disminuyendo, pero estamos casados hace tres años, yo creo que es algo normal que suceda. ¿Pero cuánto hace que no tienen sexo, Humberto? No sé. ¿Un mes más o menos? No, no tanto. Doctora, ¿cuánto se consideraría normal? ¿Cuánto se podría considerar normal? Yo no sé. Sí, lo normal es de dos a tres veces por semana. Bueno, deja. Un mes y medio en el medio, un mes. No, espérame. O sea, ponte sexy. O sea, yo te veo muy, muy, muy seria. Muy, muy... Yo lo hago. No, no, o sea, no, o sea, muy hasta acá. Muy bien. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con el alcohol? Claro. Bueno, últimamente, bueno, he estado tomando con mis amigos, pero me parece que es algo normal. Tomamos unos tragos. Tú estás tomando todos los días y todos los días la casa está con amigos, está la nevera llena de trago. Entonces, claro, para todo eso hay tiempo, pero para estar conmigo, pues claro, ya está cansado, ya no hay... O sea, tú tomas todos los días con tus amigos y cuando llega la hora de hacer el amor, ¿qué le dices a ella? Pues bueno, estoy con el efecto del alcohol y es muy difícil para mí, me duele la cabeza, tengo vómito, todo eso. Yo pago por eso, yo pago por eso porque mi matrimonio se va a acabar, por mi parte se va a acabar. ¿Y cómo era antes, Claudia? Cuando nos casamos todo era perfecto, como todos los matrimonios, yo creo, y todo estaba bien. ¿Con qué frecuencia hacían el amor? Tres veces a la semana, lo normal, más, tal vez. ¿Y no tienen hijos? No, aún no. No, y no vamos a tener, como vamos, no vamos a tener. Claro que sí. No vamos a tener. Una pregunta, ¿tú tienes alguna otra novia? No, no, yo a mi esposa la quiero mucho y yo quiero que algún día tengamos hijos y somos una tienda feliz. ¿Pero cómo va a tener hijos si no, si no? Bueno, yo acepto que últimamente he estado tomando mucho y yo le prometí a ella que iba a tratar de cambiar eso. ¿Pero el problema es de trago solamente o de que no le gusta? ¿Tomas porque quieres olvidar algo o ya no te sientes bien con ella o te gustan otras personas? No, me gusta tomar y compartir con amigos de trabajo. ¿Y siempre eso fue así? ¿Que tomabas todos los días? No, 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 no ha sido siempre así. ¿Prefieres estar con tus amigos que en la cama con tu esposa? Bueno, me gusta mucho estar con ella, pero en el momento en que ella quiere estar conmigo, yo estoy, me duele la cabeza y estoy... ¿Y cómo pasó hace un mes y medio? ¿Qué pasó ese día? ¿No bebió? ¿O lo hicieron además de beber? No, 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 no bebí. No. Esa vez no bebí. Y yo me tocó buscarlo a mí, obviamente. O sea, ¿tú lo buscas a él? Sí, claro, siempre. ¿Él no te busca a ti? No, no, no. Muy bien. Cuando tú, y esa pregunta la quiero dejar en el aire, cuando tú lo buscas y si lo buscas y él te dice que no, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Tú peleas con él? Eso me lo vas a contestar después de la pausa, porque eso es muy importante. Quédese con nosotros. Volvemos. O ella no te gusta ya como pareja o tú te estás yendo para el otro lado, hermano. Claro. No sabemos si tú tienes heresión o no tienes heresión, porque nunca puedes, porque la jaqueca, el dolor de cabeza, el único hombre que oigo que se está quejando del dolor de cabeza para no hacer el amor. Seguimos aquí en Quién tiene la razón, pero definitivamente esta es una situación seria, porque cuando una pareja no tiene sexo, eso no es una pareja, es una relación de amigos. Lo que diferencia una pareja de unos amigos es que pueden tener sexo. O sea, que esto hay que resolverlo. Pero tenemos una opinión de la audiencia, en unos momentos también vamos a ir con los resultados. Yo no consigo que tú prefieras perder tu tiempo con tus amistades antes de estar con tu pareja. O sea, el único momento que ustedes tienen en la intimidad para de veras, tú sabes, disfrutar de su relación y tú no lo gastas con tu novia, con tu esposa. Entonces yo no creo, o ella no te gusta ya como pareja, o tú te estás yendo para el otro lado, hermano. Claro, claro. ¿Qué tienes tú que decir a eso, Humberto? Yo acepto que puedo tener un problema con el alcohol y lo he estado tratando de solucionar. Silencio, por favor. Vamos a escucharnos. Un problema con el alcohol y lo quiero solucionar. Bueno, hemos estado hablando con mi esposa de eso, pero precisamente cuando yo estoy más mal, que el trago a mí me da muy duro, ella quiere estar conmigo precisamente en ese momento, al otro día, por la mañana. Pero es que todos los días tomas, entonces al otro día siempre vas a estar igual. O sea, nunca podemos estar. Bueno. ¿Cómo va a controlar sus deseos pensando en cuántos tragos te tomaste tú? O sea, es mujer y ella quiere estar con su esposo y tiene todo el derecho. Entonces, ¿cómo hace para calcular a qué hora le duele la cabeza y a qué hora está? Y es una mujer muy bella que obviamente pues está desatendida. Cualquiera puede llegar y para qué te dio. ¿Tú no tienes problemas de tu virilidad? No, ninguno. Vamos, vamos. ¿Cómo es? ¿Que no tiene problema en su virilidad? No sé. Bueno, es que no lo sabemos porque... No, porque antes todo era perfecto. Sí, pero bueno, a lo mejor se pudo haber dado cuenta de algo que no sabía antes. Bueno, vamos a dar los resultados de audiencia y yo voy a dar mi opinión como experta en sexo. El 99% dice que ella, Claudia, tiene la razón. ¡Claudia! Y los archienemigos, archiamigos, también opinan que ella, Claudia, tiene la razón. Muy bien. Yo siento que es verdad. Tú no tienes un problema sexual, tú tienes un problema de alcohol. Porque realmente no sabemos si tú tienes erección o no tienes erección porque nunca puedes. Porque la jaqueca, el dolor de cabeza, el único hombre que oigo que se está quejando de dolor de cabeza para no hacer el amor. Esas son las mujeres que lo hacen, ¿verdad? Pero lo mejor disfraza eso, doctora, con el alcohol. No, pero es que tiene una historia donde él respondía bien sexualmente. Ella dice que al principio todo funcionaba bien. Lo que tiene que hacer es ponerse más las pilas porque la señora está muy bonita y el vecino por ahí anda. Pero, pero, oye, una cosa, si hay un problema de alcohol de base, eso no es asunto de que él quiera. Él tiene que buscar ayuda profesional porque ya tú tienes un serio problema con el alcohol. Es una persona que bebe todos los días, que se emborracha todos los días, que al otro día está con jaqueca y así vuelve a beber. Es una persona que tiene serios problemas con el alcohol si no es alcohólico ya. Entonces, mi recomendación es, número uno, que vayas a Alcohólicos Anónimos, que busques a alguien que te ayude con esa adición al alcohol, que es una droga. Y, indudablemente, si después de eso tú tienes problemas con tu erección o con el deseo sexual, ya es otra cosa. Pero nadie, oíganlo bien, absolutamente nadie que beba en esa cantidad ni puede tener erección, ni tiene deseo, ni tiene nada. Y si continúas en ese tren, tú eres muy joven, Humberto. Pero si sigues así, va a llegar un momento en que aquello para arriba jamás. Porque vas a dañar todas las terminaciones nerviosas, todo por alcohol. ¿Estamos claros? Entonces, toma el control de tu vida. Y si él no toma el control de su vida, ponle un se vende. Porque compartir la vida con un alcohólico es muy difícil. ¡Tienes muy bella! Muchísimas gracias por estar aquí. Y recuerden lo que siempre digo, que una relación de pareja es un espacio de comunicación de emociones. Con una botella de alcohol, eso es imposible. Hasta la próxima. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!